Nos levantamos con mucha fatiga, el dolor es constante, algunas veces corporalmente en todo el cuerpo, otras veces en zonas específicas del cuerpo. Los días de calor son intensos, los días de frío son intensos, ya que tenemos, qué sé yo, el termostato echado a perder. Estamos tan sensibles a todo que la piel nos arde, a veces ni la ropa nos podemos poner por el ardor que sentimos en todo el cuerpo. Los pies nos arden, nos podemos caminar. Hacemos lo que ustedes quizás hacen al día a practicar un deporte y al otro día esa sensación de cansancio lo tenemos nosotros así todo el día al caminar una cuadra, al caminar dos. El dolor insoportable. La verdad es que es mucho el dolor, es lo que más necesitamos que se reconozca que nos duele. Entonces, las pastillas ya que nos dan o nos medican no son suficientes, porque nos calman y a veces esto cada vez dura menos la calma del dolor. Más allá de lo que, como te decía, las laburas mentales, muchas de las compañeras sufren esto más en su trabajo o en el día laboral, porque ni que sean incapaces, simplemente al atacarse el sistema nervioso central, producen muchas alteraciones, afectan muchos órganos del cuerpo y van saliendo cada vez más síntomas. La fibromialgia a nivel mundial se ha reconocido como una enfermedad. Nosotros estamos pidiendo, unidas al proyecto nacional, que se la considere una enfermedad, porque aquí en Argentina no lo es. De esta forma, así también poder pedirle al personal médico que se capacite, que sea una especialidad, esto de la fibromialgia, de la fatiga crónica y de la sensibilidad química múltiple. Porque no hay profesionales médicos que manejen estas enfermedades aquí en Argentina.